6 y 24 minutos de la tarde hacemos el presente avance y compartimos con ustedes información de interés y es que el ministro de energía eléctrica mayor general Luis Mota Domínguez suspendió este miércoles el plan de administración de carga que afectaba a seis estados del suroccidente del país. Hoy 11 de abril estamos suspendiendo el plan de administración de carga de los seis estados del suroccidente. Como ustedes recordarán hace aproximadamente tres semanas se publicó un plan de administración de carga motivado a la crisis energética que se vivió o que se está viviendo porque la crisis se mantiene porque todavía está la sequía, hay embalses bajos. Sin embargo, gracias a la ardua labor de los trabajadores y trabajadoras de Corpoelec, de la empresa venezolana Inserven, así como también el apoyo del protagonista de todo esto que es el pueblo, que gracias a su paciencia, los pobladores o los movadores de estos seis estados estoicamente pudieron soportar este plan de administración de carga que nosotros entendemos que molesta, causa cierta molestia e incomodidad, sin embargo a veces tenemos que hacer sacrificios para poder sacar adelante el país. Recuerda que los detalles de esta y otras informaciones usted los verá ampliados en nuestra emisión de noticias a las 7 de la noche. A las 6 y 25 termina este avance.